Muy bien, seguimos con más noticias. Esta semana, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social inició con el pago del bono alimentario que asciende a 270 soles y que va a beneficiar a más de 4 millones de peruanos. Nos acompaña en estos momentos en estudios el señor Hernán Peña, quien es director ejecutivo del programa Pensión 65. Gracias por atendernos. Bienvenido a Canal Enrique. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad a dar a conocer a toda la población que el día de ayer se ha iniciado el pago y está a disposición de todas las personas que tienen dificultad, que han tenido dificultad para hacer frente al aumento de los alimentos. Este bono apunta específicamente a eso, a las poblaciones más pobres, de extrema pobreza que están en todo el país. ¿Cómo han llegado a armar este padrón? Porque supimos que durante la pandemia, que también se entregó beneficios económicos, hubo algunas dificultades. Ya con esa entrega, imaginamos que habrán ya perfeccionado ese padrón para poder llegar justamente a las personas que más lo necesitan. Así es. La evolución de la información y de las bases de datos que se han podido ir depurando a lo largo de estos años, nos permite hoy tener un padrón mucho más depurado, con más bases de datos dentro del sector público que pudimos cruzar. Tenemos casi 16 bases de datos que se han cruzado. Y esto nos da la posibilidad de tener mayor seguridad en cuanto a llegar a la población más necesitada. Nosotros entendemos que hay todo un procedimiento para ingresar al padrón general de hogares. Hay una primera instancia, que son las municipalidades de cada distrito, que tienen que ir a evaluar a los hogares. Pero teniendo una buena evaluación, la incorporación a las bases de datos y el cruzamiento a las bases de datos después se hace más sencillo. Claro. Ahora, este bono ha comenzado a entregarse el día de ayer. ¿Cuándo es que van a terminar de entregar los 270 soles? Bueno, nosotros tenemos un marco legal que permite hasta el 30 de abril de que la gente vaya a cobrar el bono. Entonces, no hay una necesidad imperiosa de que sea en estos días. Pero sí sabemos de la necesidad de la gente. Entonces, conjuntamente con el Banco de la Nación y 16 entidades financieras privadas, hemos dispuesto un cronograma corto hasta la última semana de diciembre, donde los 4.200.000 personas van a poder cobrar. Pero para darle también una prestación de calidad, porque ser la población más pobre y de ser más pobreza del país también merece una calidad en el servicio. Entonces, lo que hemos dispuesto es un cronograma que va a ir en función de su último número del DNI. Pero para acceder y para poder llegar con mayor facilidad, le solicitamos a la población que recurra solamente a dos herramientas o dos mecanismos de consulta. La primera y la más importante, la plataforma digital bonoalimentario.gob.pe. Ahí pueden consultar individualmente, primero si son beneficiarios del bono, y luego el día y lugar donde pueden empezar a cobrar el bono. Y aquellas personas que por alguna razón no tengan facilidad de ingresar a una plataforma web, lo pueden hacer a través de la línea gratuita, telefónica 101-101, está habilitada para todo el país y pueden hacerlo de una manera directa. Y tenemos al personal que puede evacuar todas las consultas, desde explicar por qué o no están en la base de datos, cómo es el procedimiento, si no lo están, y cómo podrían incorporarse para un futuro. Pero también le van a dar la posibilidad de saber cuándo les toca cobrar y cuál modalidad les toca cobrar. Claro, porque no todos están bancarizados. No toda la población tiene facilidades de poder acceder al banco. Hay cuatro modalidades para la población. La primera modalidad es aquella población que tiene una cuenta bancaria, van a tener el depósito desde el día de ayer y progresivamente en su cuenta bancaria. Aquella población que no tiene cuenta bancaria, y por la edad, por la facilidad que ya tienen de tener acceso a un teléfono celular, y a la tecnología, nuevas tecnologías, la billetera electrónica, la billetera digitales o electrónicas, a través de IAPE, Ágora, que es una nueva billetera, también van a estar incorporados. Para las poblaciones más alejadas del país, ya esas poblaciones están acostumbradas a ver cómo cobran los programas sociales a través de los carritos pagadores. Entonces, hemos habilitado también los carritos pagadores en todo el país. Y finalmente, aquella población que no está asignada a los tres canales de pago, a través de las ventanillas del Banco de la Nación en todo el país, también pueden hacerlo. Pero repetimos, no se acerque directamente a los bancos, no vaya directamente al Banco de la Nación. Primero consulte, porque hemos dispuesto un cronograma para evitar lo que ha pasado también en veces anteriores, que, claro, la gente ante el desconocimiento se acerca, sabemos que pasa eso, pero los invitamos primero a llamar por teléfono, a consultar a la plataforma digital y estamos a disposición para todos ellos. ¿El pago es personal? ¿La persona beneficiada directamente tiene que ir a cobrarlo o puede asignar a una persona que lo haga? Lo que pretendemos hacer es que sea personal. Pero hay casos muy especiales de personas que por un tema de salud no pueden acercarse. Esto mismo ya ha pasado en los otros bonos, y entonces ya sabemos que hay cierta población que no puede hacerlo. Entonces hemos dispuesto a través de la plataforma o a través del 101, pueden designar a una persona responsable. Pero eso sí, nosotros para garantizar que esa persona lleve el bono al beneficiario, desde Pension 65, primero vamos a hacer una visita domiciliar a verificar que el beneficiario está dispuesto a ceder el cobro del bono a un tercero responsable y luego, una vez que cobro, hacemos una visita adicional para verificar que esto se ha pagado. Esto es un mecanismo muy especial. Solicitamos que esto sea un mecanismo utilizado para las personas que realmente lo necesitan, pero para aquellas personas está dispuesto porque conocemos que puede pasar esta situación. Sobre todo porque ha habido muchas estafas, sobre todo adultos mayores, es lamentable, estos supuestos tramitadores que se hacen pasar por personas que van a ayudar y a la hora de la hora se terminan quedando con el dinero. No hay posibilidades de tramitadores, no existen gestores. Las únicas dos canales es la plataforma web, el 101, y nosotros, desde Pension 65 y desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos todo nuestro personal a disposición para cualquier consulta, pero con esta salvedad, primero consulten por los dos medios habilitados, plataforma bonoalimentario.gob.p y la línea gratuita del 101. ¿Por qué 270 soles? ¿De dónde sale ese monto? Ese monto sale de una combinación de poder primero tener una evaluación de qué población podíamos llegar, cuál era la delimitación. Es importante saber que cada política pública tiene un objetivo. Entonces, cuando veíamos los primeros bonos, el bono 600, el bono familiar, estábamos en una época o en un momento que la población necesitaba que podamos cubrir las necesidades básicas porque esa población no podía salir a trabajar. Cuando estábamos, por ejemplo, con el bono Yonapay, era un bono de reactivación económica y ahí se buscaba que estas familias que estaban empezando a salir a buscar empleo o a buscar reactivarse, necesitaban una reactivación. Y este bono en especial está buscando que los aumentos de precios que están desde el principio de año, ya sea por la guerra en Europa o por los temas de aumento de los combustibles, han tenido aumento los alimentos. Entonces, tenemos una combinación de cuánta gente podemos llegar y cuánto presupuesto teníamos asignado para eso porque también tenemos un presupuesto público que tiene ciertas limitaciones. Entonces, determinando a la población objetivo, se pudo determinar este monto que podía ir en función del aumento de los precios y que podía cubrir, ya llevamos casi 11 meses en el año, podía cubrir el aumento de los precios. Y es el único pago, ¿no? No están contemplando un siguiente. Es un único pago y que está a disposición desde el día de ayer. Muy bien, señor España, gracias por habernos aclarado esos puntos. Gracias por acompañarnos.